está bien como está ahí vamos otra vez es curativo es curativo vamos venga 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 mire hablemos venga hablemos de que en el camino venga chivo misión misión va vamos a hacerle como vamos a ponerle una emboscada vamos a hacer que se meta ahí vamos a pegar los cagos y salimos corriendo chico pues pero la misión es eso viste pero charro churro ah planeando sólo le dije al agua y que si no va a ser como que la angie tenga más valor que él y ahí pero está diciendo la otra ha andado en bikini bosta te puse a poner por sólo por eso y al final te corriste acababa de esta bicha porque no anda ni calzón se picó una chuga no pero quiero que me pique entre más así que la misión no la cumpliste es que yo no sé para dónde correr para allá no importa déjame analizar por dónde voy a correr quiero ver si puedo correr sin llena por acá el cabal así es ese tiene que ser corrido tienes que ir haciéndole así mientras va a correr así así corre corre nosotros te vamos a rescatar quiere practicar voy a ni quiere practicar vos jajajaja jajaja 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 si te metes debajo tubo y salida a este lado ahí te dejan de seguir jajaja 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 está limpando cosas serious de clavada, se avientan jaja con algo límele de maravillaje tin deje se aslano jajaja en la frente chiquita frente que maneja adentro no sé por qué sólo la cara busca la cara le gusta más una línea pero un paso con un paso uno y ahora está gritando un dos un dos tres un dos aquí venimos valientes no nos dan miedo salgan a defenderse no mejor no le traemos al tapo y a la angie vamos bichos venga cual tiene miedo pues a usted viene usted mira que yo está sentado con solo están allá viendo el espectáculo de la camisa se reciente demostrarlo como guerrero como venite para no salir a bailar porque yo iba en un baile y como andar con la bichos y mi boca allá van que ya y las añas y las añas si la vuelta la ronda da tu cal es la cosa por asti hombre corri corri no 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 jajajaja jajaja jajaja ¡Aquí está la gana y salí! ¡Aquí está la gana y salí! ¡Aquí está la gana y salí! ¡Aquí está la gana y salí a la gana y salí! ¡Aquí está la gana y salí! ¿Cuántas, Chepe? ¡Aquí andan! ¿Cuántas, Chepe? Yo no las miraba Solo las sentí Yo no las miraba y dije ¡Ay! Es que el lobo traía el botón de tortuga Ni una te pico, ves que no pican, ves Pero sí, se me agarró una ¿Ninguna? No, ninguna, cabrón ¡Aquí andan! ¿Aquí andan, Chepe? ¿Aquí andan, Chepe? Sálvela, sálvela Ah, un montón de Me notaba ¿Aquí no le he picado? ¿A este de Amarillo no le he picado ni una? ¡No, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vame otra vez Angie! ¡Vame otra vez! ¿Cuántas? ¿Y por qué es la cabeza que se buscan? ¡Ay, que andan al chuzo todavía! ¡Aquí andan todavía! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Bicha, te va a picar! ¡Ay no que gusta! ¡Cerda! ¡Ay no, Cam! ¿Cuántas le picaron a Yancy? no sé yo creo que ninguno es que mire hoy las avispas sienten el miedo que les damos yo creo que sí es lo que le digo yo que estamos practicando pero el pobre está es que la regaste muy antes les pegaste es que cuando ellas vayan en medio es que que cosa no sale no te picaron ni una le pico muy antes le empezó a pegar va muy antes fue pero si muy antes le pegaste el problema pero la carmen no le pico ni una porque yo ahí iba pasando cuando le pegó no pero estaba con la carmen si va que juntas iban con ella y guanda 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 pero la cosa que él solo llegó a pegarle y se fue el sapo y aquí anda a No puedo voy a ver me picó entrando entonces el sapo si es que la misión era la Angie la regaste muy antes la misión era que voy a llegar adentro porque ya sabe la ancha ya estaba en el cuarto de los pichos bien rápido corriendo bien corriendo ahí llega este desgraciado mira a mi me picaron pero no me las deje clavar yo así les hacía yo también pues voy a correr para el cuarto de los pichos ahí estaba la Angie bien bien como va a estar en una silla este niño se me deja una parranda por él no disfrutamos si muy antes fue por la Angie déjame de la puente vamos vamos porque no vamos de vuelta yo creo que vamos a la misión es que ya sabe la Angie la idea era dejar que llegara más en medio y después hurgarla pero muy antes lo hiciste yo si iba entrando ajá si iba bien la Angie ya iba para adentro pero de un solo le pegó yo no voy a dar la vuelta todavía bueno ya voy a ver el video es que muy antes fue no pero si bueno me voy a dar la vuelta todavía se fueron con la ella si se quedaron pero la Angie salió corriendo ah bueno porque las tres ya se quedaron ya y el tortuga la cara yo viene que abre todo la cara yo no miraba nada yo dije que no hay ni una y le picaron pues y le picaron me enseñen todo acá atrás de la nuca y acá me picaron todas yo no miraba nada yo nomás miraba que aquí le pegaba y aquí le pega ya lo voy a ver ya lleva los síntomas del chel y usted cuatro me picaron no vaya abajo no le picó no creo no le piqué ahí no a mí me picaron en la cabeza hoy le picaron al chel y no cuando vos llevas este montón de abejas pues pero no deje que no deje que me lo clavaran bien porque empecé a hacerle así a toda la cabeza a mí como cuatro kilos aquí jajaja y Andrés con la cereza que no se hizo conmigo ahí ah cuando de la primera vez mira el bichito anda metete ni no grabaste de un solo te fui no si la grabé todo usted tuvo algún parte de culpa también porque así con el teléfono ya cuando me dijeron que una abejita no si yo tuve todo si yo vi toda la cara de Juan cuando iba saliendo yo en aquel tablón que estaba allí así me fui hecho ya ya me caí no es que el chugar yo estaba ahí grabando todo cuando pasaran corriendo y el chugar llega con un montón de abejas a ponerse a cularse ahí donde estaba yo me la llegó a dejar a mí para que me picaran y joder a picar me llegaron las desgraciadas como usted se queda quietecito yo me siento así como bien bravo Juan tampoco le pico ninguna ah pero que no se metió bien yo tengo ojos de patear las son chiquitos pero ahorita a mí no les mire ese ojo ah tu ojo en el día de emociones no le pico nada 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 Gracias.